Tapachula Tapachula Puedes atronar Ahí va la rama Cantando La, la, la La, la, la Tapachula Que ha sido de ti Cuanta lluvia me ha llorado Desde el día que me fui Los amigos continuaron sus vidas Algún tiempo descalzos Jugamos por aquí Recuerdo el día de muertos Corriendo en los panteones Con tamales y flores Rompiendo cascarones Historias de leyendas Con la tía María Don Chico el de la tienda De la esquina Y aquí estoy Paseando Por tus calles Donde el sol Pinto el primer amor Y hoy no olvido Los cuartes a tronar Ahí va la rama Cantando La, la, la Y aquí estoy Paseando Por tus calles Donde el sol Donde el sol Pinto el primer amor Y hoy no olvido Los cuartes a tronar Ahí va la rama Ahí va la rama Cantando La, la, la Muy buenas noches.